Para Boletín Ciudadano les informamos que el día de hoy, miércoles 15 de junio del 2022, aproximadamente a las 3 de la tarde, hayan un cuerpo sin vida en el interior de su casa, esto en el barrio de San Agustín de Comitán, Chiapas, a escasos metros del sanatorio Ulloa Hidalgo. Según primeras versiones, la fémina no se presentó a trabajar, por lo que decidieron llamarle. Al no contestar, fueron a su domicilio a buscarla. La doña de la renta, al abrir la casa, se encuentran con el hallazgo de que la persona ya se encontraba sin vida. Seguiremos informando a través de Boletín Ciudadano.